¿Ya conoces la tinta UV gel? La tinta UV gel tiene una tecnología única de secado instantáneo, exclusiva de la serie Colorado M para amplio formato de alta producción. Básicamente consiste en imprimir y luego curar. Con gotas de gel que se mantienen en su posición y no se juntan ni dispersan, se controla la ganancia de punto, lo que permite colocar la mayor cantidad de tinta en menos pasadas. Esto se traduce en más calidad en menor tiempo. Adicionalmente permite tener acabados mate y brillante en una sola impresión, aumentando la productividad en tus tirajes y al no haber procesos de secado por evaporación o laminado, se ahorra energía y tiempo sin sacrificar la durabilidad de tus impresos. ¿Qué estás esperando? La serie Colorado M y la tinta UV gel van a cambiar tu manera de imprimir. Yo soy UV gel, ¿y tú?